Así es, muchas gracias. Compañeros, bueno, hemos estado desde tempranas horas de la mañana en este sector aquí en Rancho Manacal, mostrándoles a ustedes pues todo el movimiento. Hemos querido darle la cobertura necesaria de parte de HCH para seguir haciendo este llamado a la conciencia a las autoridades. En estos momentos pues ya está siendo abordada una de las lanchas. Vamos a cruzar nosotros también hasta el otro lado. Vamos ya a pasar al otro lado y mostrarles pues a ustedes un poco de lo que la gente le toca vivir. Déjenme decirles que aquí también se van las motocicletas. También se van las motocicletas. Esta moto, vea usted, la van a subir en estos momentos, van a subir esta moto aquí en esta lancha porque no hay otra forma de cruzar. Amigo, ¿cuánto toca pagar por la lancha, por la moto? 30 lempiras. 30 lempiras es lo que le toca pagar a él y la van a colocar aquí. Bueno, vamos a ver que suba ahí la motocicleta y esto se vive todos los días. Esto es lo que se vive todos los días. Esta gente no hay otra. Amigo, ¿esto es todos los días? De todos los días, todos los días. Desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Cuántos viajes más o menos hacen ustedes a diario aquí? Como unos 40 viajes. 40 viajes aproximadamente son los que se hacen a diario. Y son dos lanchas y con una capacidad pues de al menos unas 25 o 30 personas en cada una de estas, ¿verdad? Según cómo sale cada viaje porque aquí, por ejemplo, ya llevan esta moto que le toca pagar un poquito más. Entonces, pues ya no hay chance para más personas. Ok, vamos a abordar en estos momentos. Vamos a irnos por acá y vamos a cruzar ya en estos instantes. En estos momentos, déjenme decirles, compañeros, que el agua pues está bastante bajo lo que es el caudal del río Chamelecón en estos momentos. Y pues esto hace que el paso no sea tan peligroso. Obviamente, siempre hay temor, hay nerviosismo por algunas personas. Porque incluso aquí en estos momentos van a ver ustedes que va una madre con su bebé en brazos. Y esto pues, como les digo, siempre causa un poco de susto, un poco de miedo por parte de las personas que les toca cruzar. Esto es lo que se vive todos los días aquí. Esto es lo que se vive todos los días aquí. Y al parecer, pues esto va a ir para largo. Porque todavía no hay una respuesta por parte de las autoridades. Les recordamos que el día de ayer, pues hubo una fuerte protesta. Hubo una fuerte protesta aquí en el sector de Rancho Manacal. Mira, aquí está intentando la lancha. Parece que va cargadita la lancha, va cargadita. Va cargadita la lancha. Vamos a ver. Oigan, miren, miren, esto es lo que se vive todos los días. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Upa! Agárrese, agárrese. Esto es lo que se vive todos los días. ¿Vamos cargado? ¿Va cargada? No, va tranquila. Bueno, va tranquila. Vamos a ver si logramos aquí. Madre, esto es lo que le toca vivir todos los días acá. Así es, todos los días. Y aquí parece que no hay solución, ¿verdad? Por parte de las autoridades. No hay nada. Le das amorcito cuando cruza por aquí, ya se acostumbró. Sí, da miedo, pero hay que hacerlo. ¿Siempre da nervios? Sí. Bueno, miren. ¡Upa! Siempre da un poco de nervios. Aquí vamos, ¿ves? Ya vamos a avanzar esto prácticamente por la mitad en estos momentos. Y decirle a las autoridades que están sentadas en estos momentos allá. ¡Upa! ¡Upa! Ahí está, ¿ves? Bueno. Periodismo en vivo. Periodismo en vivo. Casi nos quedamos ahí. Casi nos quedamos. Casi nos llegamos al otro lado. Aquí vamos, ¿ves? A ver, se va riendo, pero de los nervios. De los nervios que va riendo, miren. Llegamos, miren. Llegamos. ¡Upa! Gracias a Dios. Gracias a Dios, ya llegamos. Bueno, voy a hacer la primera en bajarme, miren. Ya llegamos. Vamos a ver, ahora descender acá. ¡Upa! ¡Upa, upa! Vamos, vamos, vamos. ¡Qué tremendo, miren! ¡Qué tremendo lo que tiene que vivir la gente! Y aquí en estos momentos, madre, ¿ya va de regreso usted? Vamos, pero tenemos que regresar a las 3 de la tarde otra vez a traer los resultados de la niña. Usted va a hacer, viene de hacer exámenes, ¿verdad? A la niña. A la niña. ¿Y cuánto ha pagado de pasaje para ir y venir? Solo aquí está pasadita un 100 lempiras. 100 lempiras, miren. Esto está tremendo realmente. Miren, ahí va ella con su bebé en brazos y allá va la otra niña. Y esto es lo que les toca vivir todos los días. Sinceramente, que qué tremenda la situación. No hay solución aquí, va, amigo. No, la verdad que no, mamá. ¿A saber hasta cuándo? A saber hasta cuándo. Bueno, este es nuestro reporte al estilo de HCH. Mostrándole, viviendo en carne propia, lo que los pobladores de Rancho Manacal, pues, es su día a día. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza. Nuevamente hasta los estudios.